¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, puedo dejar pulsado el click También puedes jugar con teclado Y puedes jugar con mando Yo he elegido el ratón porque es mucho más cómodo ¿Qué ha pasado? Son dos hermanos, esta es una de ellas Una coronita ¡Qué maravilla, tío! Y habla una especie de idioma inventado como los Sims Eso es genial ¡Hola! ¿Has visto la cara? Vale Son niños Se ha borrado el... Lo que había dibujado se ha borrado ¿Cómo llevo ahí? ¿Cómo llevo ahí? Es guay porque Es muy... ¿Cómo decirlo? Intuitivo ¿Vale? El juego resulta bastante intuitivo A pesar de que no tienes nada de interfaz Bueno, ahora tengo estos ítems Tengo este ítem Es realmente intuitivo ¿Sabes? No hay nada que te confunda en el escenario Me imagino que los puzzles al principio serán fáciles Y luego se complicará bastante Pero bueno La imagen visual del escenario me invita a hacer a click aquí ¿Sabes? Tengo que encenderlos todos, ¿verdad? Es muy intuitivo, tío Eso es bueno Support by Exola Es una página web de marketing, creo Influencers Creo que suele apoyar ciertos proyectos indies Vale, hay que buscar la llave También el ratón cambia Lost in play El ratón cambia ¿Veis? El puntero Cuando hay algo que puedas hacerle click Eh, ahora corres Bien Bueno, corre Va a dar unos saltitos a los Heidi Esto es un puzzle seguro, ¿eh? ¿Una taza? Yo tengo una, ¿eh? Mira La taza de la llave Otra taza Y supongo que la otra es la mía, ¿no? ¡Dámela! También te digo, el juego Igual un poquito se han fumado cuatro porros, ¿eh? Pero me gusta Me gusta mucho Entiendo que simplemente es una realidad onírica, ¿no? ¿Serán los sueños de los protagonistas? ¡Cachupate con la coro! ¡Cachupate con la coro! ¡Cachupate con la coro! ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es una pista, supongo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacerla toda roja? ¿Podría hacerla toda azul también? Una regadera ¿Por qué o para qué quiero una regadera? ¿Es una regadera o una... ¿O una jarra? A esta le ha llenado poco ¿Será algún idioma real? En plan noruego o algo así Era el sueño de la chica ¿Entraremos ahora en el sueño del chico? ¿Quién duerme así, coño? La luz, que le pasa la luz ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Aquí hay algo? Destornillador Cuerda, pila Vale, te voy a buscar todas las partes que me pide Ahí está, el de la cuerda Pero cógelo, que ña Bueno, la caja primero, ¿no? Ya que hemos... Vale ¿Encendió la luz? Ábrela Ah, vale Que es para coger esto, simplemente Vale ¿Dónde está lo demás? ¿La lámpara? Ah, para alumbrar aquí ¡Qué asco! Me encanta Definitivamente Siguiendo con el meme del canal La aventura gráfica del año Tengo cero dudas Vale, tengo la pila también Me hacía falta la cuerda ¿Y qué era lo otro? Vale, ¿y cómo atrapo el cochecito? Toma Había que hacerle click ¿Qué me falta? Ah, ya lo tengo todo, ¿no? Vale Lo tengo todo El juego es absolutamente precioso Está todo dibujado a mano, ¿eh? Vale, el fornillador aquí La pila aquí Al revés Chicos, al revés ¿Cómo le doy la vuelta? Aquí No Esta clase de puzles No, tío No me gustan nada No Este puzle No Tiene que llegar allí Ah, bueno, fácil Vale Esta clase de puzles De mover ásila Es No sé cómo se llaman Esa clase de puzles ¿Vale? Pero hay algunos que son iguales Pero para crear una figura ¿Sabéis lo que os digo? No me gustan nada Los odio a muerte Vale, ¿esto qué es? Despertador Despertador con él, ¿no? Ah, pensé que... Ah, pensé que... Pensé que entraremos en el sueño del chico ¿Sabes? Es maravilloso como todo lo cotidiano es un puzzle, ¿eh? Y es digno de ver y tal A ver, un momento La madre, el padre, el gato, el perro No hay diálogo ¿Os dais cuenta? No hay un solo diálogo Algo bastante normal En una aventura gráfica Pero no hay Aquí todo es intuitivo Igual esto es una pista Caja Tijera Igual esto es una pista, ¿eh? Para crear algo Guárdalos Bien Teléfono, nada Ah, le falta el... El péndulo ¿Péndulo se llama? ¿Qué hay aquí? Aquí hay una campanita Para algo valdrá, ¿no? ¡Eh, una pelota! Nice ¿Campana? Vale ¿Qué más hay aquí? ¿Esto qué es? ¡No, no, no! Pensé que estaba clickeando el botón Vale, el hermano Que le suda la polla a todo, ¿no? Está jugando la primera Game Boy La que se veía verde ¿Gatete? Hostia, vaya puto gato, coño Eh, pelota ¿Pelota con gato? ¿Campana con gato? No le gusta, ¿no? Se está enfadando, tú Y la... Pues supongo que la pelota con el perro, ¿no? Supongo Hay que despertarlo Contando oveja El sonido, ¿no? ¡Hostias! ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo ¡Ah! Se ha buggeado, ¿no? ¿A dónde tengo que llevar las ovejas? ¡Ah, vale! Cada una una X La cagué, ¿no? ¿Cómo la bajo? No Hostia, qué difícil, tú Así, ¿no? Ah, fácil Vale, ya está Despierto Prontita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, vale Para allá ¿Y qué hemos conseguido con eso? Ah, vale Igual el gato se ha pirado Eh, que vamos al juego, ¿eh? Se guarda la caja Vale ¿Y ahora podemos continuar para allá? Ah, ¿no podemos ir para allá? ¿Y ahora qué? ¿Para qué quiero yo la caja, tío? Espérate, ¿qué tengo? ¡Eh! ¡No, no! ¿Para qué quiero yo la caja, gente? Es que ya no hay nada Espérate Ah, el péndulo Vale, ahora sí, tío Ya sé, papá, que quiero la caja Supongo que ahora tengo que utilizar la caja aquí, ¿verdad? ¿No? Digo, la caja para poder llegar Pero bueno, llegas de sobra Vale, llegas de sobra ¿Esto es mediodía? ¿Esto es así o qué? Parece que supongo que tengo que hacer Esto va aquí, ¿no? Parece ¿Y la hora dónde va? Pista A ver las pistas ¿Cómo funciona esto? ¡Ah! Hasta aquí el cuadro, mira Ah, claro No me había dado cuenta Esos son las 12 Las 12 Uf, yo soy malísimo leyendo esto, tío Bueno, eso es un cuarto para las 12, ¿no? ¿Eso no es un cuarto para las 12? ¿Y el 5 aquí? ¿Así? Ah, es que hay otro aquí, coño No, no Pensé que era una sombra Os lo juro Pensé que el minutero Que creo que es el minutero Era una sombra, tío Y resulta que era otra Soy imbécil Esto aquí Tijeritas Ah, y la tijera es para poder crear el monstruo este, ¿no? Listo ¿Cómo lo hago? ¿Así? No Caja Lo cortas con esto Y lo dibujas Vale ¿Cómo lo hago? ¿Clic derecho? No ¿Dónde lo hago? Aquí Con él ¿No? Qué guapo, tío Espabila, mongolín Eso es todo su imaginación ¿Entendéis? Ey, el pato ese ¿Qué es eso? ¿Te hagas el click? Qué guapo, tío Cuánta imaginación, ¿no? Qué chulo Qué chulo Las transiciones dejan un poco frío Pero... Gafas Ah, que está buscando sus gafas ¿Eso qué? ¿Es un abre latas? No llego, ¿no? ¿Y esto que hay aquí? Sabia Qué pupirraqui El oso, tío No te vayas Me he confundido, perdón ¿Y por aquí? ¿Hay algún camino? También Ah, las ranas que sacan la espada de la historia Esa, ¿no? Toma Vale, tengo un cuenco Eso es un avión de papel, ¿verdad? Vale Aquí van a introducir algo Ah, tirar entre los cuatro Vale, pero... Este quiere abrir la lata como el abrelata Vale Pues creo que no hay nada más con lo que pueda interactuar, ¿no? ¿El árbol? Ah, no es para volver por acá Ah, vale Recojo la... Esto, aquí Es miel, ¿no? Y se lo di al oso, quizá Es con el cuchillo ¿Verdad? Vale, recógelo Vale Las gafas ¿Dónde está el monstruo ahí? Vale, entonces Con el cuchillo por raspar esto Ah, bueno Rasparlo Tremenda grieta Maricao con esto ¿Pero qué es realmente, tío? Tampoco de asquete, ¿no? ¿Y qué he conseguido con eso? He perdido todo Ah, mira, por aquí Vale Me meto en el tronco Y cojo las gafas Y ahora las gafas se las doy al colega Y él me dará el abrelata, supongo Toma, pati No llego Ah, sí, sí llego Vale, pero Coge esto Mierda Nos dejamos las mismas A ver Ah, el avión Ah, no, es un avión Es un gorrito Sois gilipollas Que vas a crack ¿Qué me das? No me das nada ¿Y de qué me sirves? ¿De qué me sirve este tío? Ah ¿Me ayudas? Qué grande Ay, me cago a la puta ¿Pero queréis hacer las cosas bien? Vale, por aquí Hay algo ahí, tío ¿Qué es el botón este? Joder, pues no sé qué hacer ¿Y qué hago ahora? No hay que hacer algo, ¿eh? Aquí no hay nada No hay nada ¿Qué es lo que te hace? No hay nada ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¡Epi! No. Gente, voy a activar la pista, ¿eh? Yo es que los puzles... ¿El gorrito? Es lo que estaba haciendo, ¿no? Es lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, ¿me metí aquí? Es lo que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Qué pasa, colega? Tengo que ganarle una partida. Eso es un dardo, ¿no? Tengo que ganarle una partida a las damas. Hostia, yo no sé jugar damas. Tengo que evitar que corone. Puede ser. ¿Y ahora qué? Ah, tengo que como... Que bloquearle, ¿no? Te pillé. Te pillé. Me gané. Esté enfadado. Esté enfadado. Vale, esto es... ¿Qué es exactamente eso? Vale, ¿y esto para qué es? O sea, ¿qué es exactamente esto, tío? Es una palanca. Ah, vale, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Para ponerla en la piedra, ¿no? Aquí. Vale, rana. Aquí. Crack. Crack-cacao. Crack-cacao. Let's go, ¿no? Qué guapo, tío. Dámela Granule Y el abrelatas Con este tío Full de moscas, cabrón Pero comeros la, coño Ahí está Y ahora entre todos podemos empujar la Sacarla la espada, ¿no? Dale, dale, dale ¿Cómo es esto? Ah, vale Y era lucho contra el oso, ¿no? Que juegardo, tío Ahí está El oso es la hermana, acordaos Será algún palo o algo así, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que sí que me va a matar Pero es que no sé qué hacer No puedo correr Es que no hay nada más aquí con lo que puedo interactuar, ¿no? Las ranas No entiendo Ah, vale Joder No pensé que podía interactuar mientras le distraían Joder No me quedó muy claro eso Pensé que era una animación, sin más Va, hasta el final ya Eh, eso es lo que venía después, seguro Eso con el oso Coming summer 2022 Lost in play Eh, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Me ha gustado un montón Gente, añadidlo por favor a vuestra lista de deseados Lo tenéis abajo en la descripción Maravilloso, la verdad Un besazo Y chapo a este videojuego Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien Con una aventura gráfica Pero tan, tan bien En fin, espero que os haya gustado Déjate un like, ¿vale? Que no cuesta nada Vente a los directos que lo tienes en la descripción En Twitch Y poco más Chao